Estoy aquí en mi santo, como sos y la mi esposa me noto Mi obra y alma, todo lo de suyo, me quedo sola que hoy esta habitación Soy un difunto, no sé, ay por qué esta no te ha perdido así A ver si, me va a ver, ay lo escribo en mis cosas y te lo entrego a ti Querida grada, esa es la última carta que te escribo Últimas letras y te vuelvo a vivir, me gusta decirme que no sepas que te lo entrego Querida grada, ese fracaso se lo dejo al destino A ver si, me gusta decirme que no sepas que te lo entrego Ya que te vas, yo siempre te amaré Como si, me ha quedado, me ha quedado, me ha quedado sin pasar Pero me hechas como que no sepas, cada minuto no queremos conventar Y yo siempre te amaré Y yo siempre te amaré Y yo siempre te amaré Ay, te escribo mi historia y te la quedo aquí Querida amada, esa es la última carta que he vestido Y me hace atrás y te veo en el olvido Es así, no hay que no sepas perdonar Querida amada, esa es la razón que la veo al destino Ay, prometo que yo nunca quise la estima Querida amarte, y aunque quieras, el sueño te amaré Te amaré, por siempre te amaré los años Te amaré, yo no sé por qué esta novedad Y me hace atrás y te la quedo aquí Ay, te escribo mi historia y te la quedo aquí Querida amada, esa es la última carta que he vestido Querida amada, esa es la última carta que he vestido Y me hace atrás y te la quedo aquí Querida amada, ya me ingresa aquí Querida amada, y aunque me duela Querida amada, ya se acabó Oh, 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 oh